Hello, bienvenidos una vez más, yo soy Camila y en el video de hoy quiero mostrarles un lo que pedí versus lo que recibí de Fashion Nova y además de esto quiero enseñarles cómo pueden comprar en la tienda porque sé que en este tipo de páginas a veces es difícil como todo el proceso de compra en la página web, entonces les voy a dejar un mini tutorial súper rápido para que ustedes puedan ver cómo es todo. Yo ya les había mostrado un haul antes de esta tienda que si no lo han visto se las voy a dejar por acá para que vayan a verlo. Yo no le tenía mucha fe al principio, justamente eso fue lo que les conté en el video anterior, como que lo que había visto ahí era medio raro pero ahorita siento que han cambiado un montón el estilo, han incorporado muchas cosas y muchas prendas súper lindas, así que sí, sin más preámbulos vamos a empezar. Ok, entonces vamos a entrar a la página, yo estoy en la parte de Nova Vintage que hay demasiadas cosas bonitas y acá ustedes van a encontrar un montón de estilos, de prendas, de colores, de opciones. Les voy a dar un ejemplo con un top que me gustó mucho, entonces es este de acá. Recuerden que si ustedes no saben cuál es la talla, se van a la guía de tallas, ahí siempre en todas las prendas aparece como ese ícono de regla y ahí es donde ustedes van a poder ver qué tallas serían en esa prenda. En este caso por ejemplo si se fijan en la parte de abajo dice busto, dice cintura y más abajo dice cadera para el caso de los vestidos por ejemplo, entonces en mi caso en esta prenda yo sería talla S que son las medidas que se aproximan más o menos. Lo que tienen que hacer es coger un metro y se miden de busto, de cintura, de cadera y se van a dar cuenta de qué tallas son ustedes en esa prenda, entonces en este caso si yo quiero pedir este top lo pediría en talla S. Seleccionan el color en dado caso de que hayan más colores, la talla y luego si le dan agregar a la bolsa. Listo, ahora vamos a ver el carrito, ver la bolsa para ver las prendas que tenemos, acá hay diferentes métodos de pago pero yo voy a hacer como el proceso normal. Entonces una vez que revisan todo lo que van a comprar pueden eliminar alguna cosa o añadir más prendas pero cuando ya están seguros de su compra le van a dar en check out o en esta partecita de acá y aquí es súper importante que pongan exactamente los datos que son. Sé que hay personas que a veces les da como miedo poner su dirección, entonces ponen una dirección que no existe. Tengan en cuenta que si ponen los datos mal el paquete no va a llegar a ningún lado, entonces acá es súper importante que pongan su código postal, la ciudad, el país en el que viven o al país al que ustedes quieren que llegue el paquete. Si tienen un casillero lo pueden enviar al casillero, detallen el número de la casa o apartamento en el que viven. Cuando ya tenemos los datos listos vamos a ir a continuar con el envío y acá vamos a seleccionar el método de envío. Recuerden que arriba debe aparecerles el correo de contacto y la confirmación de dirección a la que ustedes quieren que llegue el paquete. Entonces en el método de envío se van a dar cuenta que en este caso como son más de $125 me sale gratis. Realmente a mí me parece muy bien que es de 1 a 10 días hábiles. Si tú quieres que el paquete llegue muy rápido puedes poner el envío express que son de 2 a 3 días hábiles, pero obviamente esto tiene un costo adicional. Ahora la parte de deberes que es la parte de aranceles o de impuestos es un poco una incertidumbre. Yo la verdad es que no he tenido que pagar, no los he pagado desde la página y cuando han llegado los paquetes no me ha tocado pagar impuestos. Muchas veces con paquetes más pequeños he tenido que pagar. Es muy incierto entonces si ustedes quieren asegurarse de que no van a tener que pagar y los quieren pagar de una vez desde la página, pueden hacerlo si no pueden pagarlo contra entrega cuando llegue el paquete. Una vez que ustedes hayan seleccionado el método de envío y los deberes van a darle continuar con el pago y aquí es donde van a poner todos los datos con los que van a pagar. Si es su PayPal entonces van a ingresar a su PayPal para poder hacer el pago y si van a pagar con su tarjeta de crédito deben poner todos los datos de la tarjeta de crédito para poder hacer el pago. Una vez que esto está listo le dan pagar ahora y automáticamente les va a llegar un correo diciéndoles que han confirmado su compra y les van a dar todos los detalles y eventualmente va a llegar un correo de la empresa de mensajería diciéndoles en qué día exacto va a llegar su paquete para que ustedes puedan estar pendientes. Algo que les quiero aconsejar es que siempre detallen esos correos, que los lean con cuidado porque a mí me pasó justo cuando llegaron estos paquetes que por alguna razón la dirección no estaba bien escrita a pesar de que yo la había escrito de manera detallada en la página. Entonces tuve que corregirla dentro de la página de los envíos en el correo que ellos me habían enviado. Entonces fíjense muy bien de esos detalles para que no tengan problema. Ok, entonces voy a empezar mostrándoles este vestido de acá que es espectacular. Está hermoso y este justamente fue el vestido que utilicé en el video de Get Ready With Me para Año Nuevo que también se los voy a dejar acá como sugerencia si no lo han visto. Es muy cómodo, es muy bonito. Yo lo pedí en talla S. Me encanta porque para las que tenemos bubis pequeñas está lo máximo. O sea, no siento que en ningún momento se me vaya a escapar nada. Entonces lo amo. Amo los detalles de las mangas que parece tipo mesh, como transparente. Se me hace súper bonito. Y también me gusta que tiene forro y es stretch. Entonces de verdad es el vestido más cómodo del mundo. Lo pedí en este color amarillo y en este lila que tengo puesto que amo con locura. Que les había dicho en mi video de tendencias que los colores pasteles van a estar este año on fire. Entonces me gustó mucho la tonalidad de colores que tenía. Y algo que me gusta mucho es que lo puedes usar tal cual como está en la página, tipo como un vestido y ya. O lo puedes usar como un top, que es justamente como yo lo tengo puesto este lila. Lo tengo con un pantalón. Es un mom jean y se acomoda súper fácil. Entonces me encanta poder usar prendas que sean versátiles. Yo soy súper fan de ese tipo de cosas. Quiero decirles que también pedí algunas cosas para ustedes. Se las voy a mostrar. Pedí esta camiseta de acá en talla M pero es bastante oversize. Entonces creo que le puede quedar perfectamente a cualquier persona. Además que esta está pensada para que se use como vestido. Justamente la encontré en la sección de vestidos. Entonces la puedes usar con unos tenis, con unas medias o si te sientes más cómoda pues con un biker short. Se ve espectacular. Realmente a mí me encantó. Entonces esta la pedí pensando en ustedes. Y también pedí este de acá que igualmente lo encontré en la sección de vestidos que ustedes saben que el lila lo estoy amando. Está delicioso. Es de terciopelo. Es súper suavecito. También lo pedí en talla M pero justamente igual. Es oversize y es bastante largo. Es decir, a mí me queda arriba de la rodilla. Entonces seguramente ustedes si son muy altas lo pueden utilizar no sé, con un pantalón o igualmente tipo con un biker short. Y si son bajitas como yo pues creo que lo podrían usar así tranquilamente. Y de verdad está muy bonito. Como les digo es de terciopelo y es en esta... no sé cómo se llama. No sé si este es un tipo de costura o tejido que es rib. Que tienen como linecitas. Tiene capota y dice crybaby. Me encantó. Lo que quiero hacer es un sorteo de estas dos prendas junto con el vestido que les mostré en el haul anterior. Que lo pedí en talla S pero que siento que a mí se me ve grande. No sé si es por lo que estoy cortita de piernas o no sé bien por qué es. Pero no se me ve como me gustaría aún así. El vestido me parece bellísimo. Y tengo algunas cosas de maquillaje que también quiero incluir dentro del sorteo. Entonces voy a organizarlo bien porque no sé cómo está la cuestión de envíos. Y quisiera que fuera internacional. Sé que varios de ustedes son de México. Pero no sé bien si el trámite para enviar una caja grande sea muy difícil. Tampoco me gustaría que a ustedes les tocará pagar impuestos. Entonces voy a organizarlo bien. Y les voy a estar avisando por Instagram cómo va a ser todo ese sorteo. Entonces si no me siguen por Instagram les voy a dejar acá mi perfil para que puedan ir a seguirme justo ahora. Y siguiendo con las prendas. Este es un mega básico. Es un vestido negro sencillo. Está muy bonito. También es stretch. Me gusta mucho cuando las prendas son stretch porque hacen que tu cuerpo como que orme mejor. No sé, como que acomodan todo en su sitio. No sé cómo explicarlo. En lo personal se siente demasiado cómodo. Y además que este es un súper básico. Yo alguna vez compré un vestido negro porque te salva de apuros. Lo puedes utilizar para cualquier ocasión. Pero el vestido negro que yo tenía justamente me quedaba grande. No sé, se me veía feo. Yo parecía una niña de preescolar y no me hacía sentir tan cómoda. Entonces pedí este que igualmente yo siempre quiero que mis prendas sean versátiles. que las puedo utilizar de mil formas. Y creo que este vestido, justamente teniendo este corte que es recto en la parte de acá, con los tirantes así tipo espagueti, creo que se llaman. Bueno, no sé, que son así como súper delgaditos. Lo puedes utilizar con una camiseta de bajo, con una blusa, con un suetercito de cuello alto y se va a ver muy bien. Y si lo quieres usar como yo a veces utilizo mis vestidos, por ejemplo, este que tengo puesto con un pantalón, que también lo puedo usar así. Entonces, 10 de 10 me encantó. Saben que yo soy fan de pedir cosas que sean para el frío y justamente tengo dos que, no sé, o sea, esto está medio random, pero igual te los voy a mostrar porque es demasiado cómodo. Es como muy comfy para estar como trabajando o estar en tu cama, no sé. Entonces pedí este de aquí, que este también lo encontré en la sección de vestidos, justamente. Y es así tipo teddy bear, ¿saben? Como suavecito y calientito y delicioso y súper cómodo. Tiene una cremallera y tiene bolsillos que está súper práctico. Pero como les digo, esto es como una bata, hagan de cuenta. Entonces yo, por ejemplo, lo utilizo cuando voy a trabajar en la sala y está haciendo mucho frío. Me lo pongo. Es demasiado, demasiado acogedor. Entonces me gusta mucho, además que tiene orejitas. Entonces si te lo quieres poner también con tu gorrito, puedes hacerlo. Yo no lo utilizo para dormir. Creo que perfectamente se podría utilizar como una pijama, pero me asaría con esto de noche. Entonces lo utilizo solo para cuando voy a estar tipo en la sala y que está haciendo frío. En esos momentos recurro a él. Y siguiendo con cosas para el frío, les voy a mostrar una cobijita que pedí porque, no sé, ustedes saben que estamos en proceso de organizar nuestra sala y me imaginé en el momento cuando esté en el sofá y quiera, no sé, leer un libro o ponerme a ver una película y que esté haciendo frío. Bueno, pues para eso tenemos esta de acá, que a diferencia de la otra, esta es una cobija tal cual. O sea, no es una prenda como tal, es una cobija, pero tiene para que puedas meter las manitos, que es un detalle que a mí se me hace súper cute. Y también tiene un gorrito. Lo que pasa es que este gorrito está raro por estas bolitas de acá. Como que, no sé, siento que es incómodo, así que yo nunca lo uso. Omitiendo eso, está súper cómoda, muy calientita. Creo que el tamaño está perfecto para que te puedas arrunchar. Me encanta. Y creo que es un tie-dye. Y en la parte de atrás es igual, como borrellito, como teddy bear, en color blanco. Entonces, me encantó. Está súper cómoda. Mil de días le doy a esta porque, de verdad, está deliciosa. Oigan, y ya por último, siento que hay cosas muy random dentro de este haul, pero les voy a mostrar. Pedí estas dos medias porque creo que funcionen con todo. Sobre todo para cuando quieres ponerte un vestido o algo así, que no quieres mostrar toda la pierna. Yo no tenía medias que fueran de este estilo. Entonces, pedí unas que son negras tal cual, o sea, como media velada, pero no son enteriza como panty media, creo que se llama, sino que simplemente te la pones y queda sobre la rodilla, un poquito más alta. Y pedí esta que es más transparente, o sea, no es tan negra como esta, sino es un poquito más transparente para usar con vestidos. Y ya por último pedí esta pijama de acá, que es deliciosa. Es muy cómoda para dormir, para estar tipo en tierra caliente, si donde vives hace calor. Te mega recomiendo esta. La pedí en talla S y es de rayón y expandex. También es tipo rib, como con las linecitas. Entonces, súper cómoda, 10 de 10. Y lo último es este set que, miren, lo pedí pensando en que este año también va a estar súper en tendencia los corsets. Y a pesar de que no es un corset en sí, creo que puede hacerse pasar por uno. Entonces, es este conjunto de aquí. Este que es el top, que si se dan cuenta tiene como las partecitas de acá, como dirían las varillas de los corsets, pero no tiene varillas, entonces es mega cómodo. Como es un set, también trae su parte de abajo, muy bonita, claro que sí, súper sensual. Y sí, básicamente esto fue todo lo que pedí. Entonces, espero que les haya gustado mucho. Espero que les sirva este video también por si ustedes quieren comprar algo. Recuerden que todos los links van a estar en la cajita de descripción. Y recuerden seguirme en Instagram, porque por allá les voy a estar diciendo qué va a pasar con todo lo del sorteo. Voy a estar averiguando en estos días bien cómo es todo el proceso de envío y les voy a hacer alguna publicación por allá para que sepan cómo va a ser todo. Entonces, síganme por Instagram. Y les voy a estar dejando por aquí un video que sé que les va a gustar mucho, así que pueden hacer clic para verlo. Y si no están suscritos, los invito a suscribirse haciendo clic en la partecita de aquí. Eso es todo y nos vemos en un próximo video. Adiós.